Los chihuahuenses sabemos trabajar muy duro y juntos vamos a reactivar la economía con créditos y apoyos directos a las micro y a pequeñas empresas así como a los jóvenes y a las mujeres emprendedoras. Con inversiones para industrias que generen empleos bien pagados impulsaremos que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Si haces lo mismo, debes de ganar lo mismo. Me conoces y sabes que juntos lo vamos a lograr. Maru Campo, gobernador, experiencia y resultados. Gracias.